Eh, yo tampoco lo sé. ¿Cómo que no lo sé? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé, no sé, no lo da. ¿Qué estás aquí, Rams? Rams, ¿pero qué...? Rams, ¿pero qué haces aquí? La gente no ha dejado un like ni se ha suscrito al canal para que aparezca Rams en este vídeo. ¿Cómo que no? Sal un momento, por favor. Sal un momento, sal ahí, venga. No ha dejado un like y suscribirse ahora mismo tanto a mi canal como al de Minipalaki como al de Rams, si queréis que Rams entre ahora mismo por la puerta. Así que, hombre, y por supuesto, me gusta poner en los comentarios, no sé qué tienen que poner. Dejar vuestros likes, anda. ¡Rams, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Bienvenida a nuestra humilde mola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, chicos, chicos. Tranquilo, guarda el aire. ¿Qué sucede, pequeño joven Rams? Espera, espera, que me falta el aliento. Vale, pero tampoco te he decido. ¡Vale, vale, venga! ¡Vale, vale, vale! Tenemos los Creepypastas aquí detrás. ¿Qué Creepypastas? ¿Qué dices tú? ¿Pero qué Creepypasta es? ¡Aquí le huele! ¿Cómo? ¡Aquí le huele! ¡Aquí le huele al negro! ¡Aquí le huele! ¡Aquí le huele! Eh, eh. ¿Y qué hacemos? Espera, vale, vale. No, 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 no. ¡No hay armas! ¡No hay armas en los cofres! Por eso estoy aquí, queridísimo león. Oh, Rams. ¿Has traído algo? Claro, para vosotras dos. ¿Qué nos has traído? ¡Picarón! Ah, no, bueno, picarón soy yo, pero ¿qué nos has traído? ¡Rals picarón! ¡Me gusta, me gusta! Pero, no, no te preocupes. Eh, aquí hay una cosita para vosotras. Madre mía, chaval, pero, 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 ¡hola! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! Madre mía, con esto vamos a reventar, que flipas, ¿eh? ¿A los guilis-guilis-guilis? Pero, león, espérate, espérate, tengo más cositas. ¡Oh, una armadura! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ay, qué deli! Estamos esperando este momento todo, mía. Unos pantaloncitos. Vale, madre mía, estamos los tres ahora, modo ultrachetado, ¿eh? ¿Y alpargatas? Eh, no. ¿No has traído alpargata? Vamos a pisar como los jóvenes. No, que se la han comido. Tienes zapatillas y yo también. Es tu culpa de mí, ni para que haber traído de casa. Es que yo voy del snudo siempre. Eh, eh, bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, pues, chicos. Rams, ¿dónde están los guilis-guilis? Ya quiero matarlos. Eh, 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 por ahí, por ahí. Por ahí, pues, entonces, pongamos rumbo a busquemos a esos guilis-guilis y acabemos con ellos de una vez por todas. ¿Y después qué hacemos cuando les matemos? Pues, eh, ¿nos podremos transformar en ellos? Es verdad. Claro, vale, chicos, pues… ¡Ah, Rams, ahora entiendo! ¡Has traído estas espadas succionadoras de alma! ¡Claro! Quiero que aspiremos su alma y nos podamos transformar en ellos. Muy bien, Rams, qué listo eres. ¿Y luego qué hacemos una vez nos podamos transformar en ellos, chicos? Pues, dominamos el mundo. Eh, vale, puede ser, aunque esto es una ciudad abandonada. ¿Cómo dominamos una ciudad abandonada si no hay nadie a quien dominar? Pues, vamos a otro lugar. Eh, va, 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 muy bien. Nos vamos a la villa, mini, por aquí. Efectivamente, nos vamos a la villa y matamos a todos. ¡Y ni lo han pensado! Oye, Rams, ¿dónde están los guilis-guilis, tío? ¿Has dicho que estaban por aquí? Aquí no hay ningún guilis-guilis. Pero aquí no hay… ¿Dónde se han metido? Madre mía, si es que tenemos que montar un equipo de investigación, equipo de división de investigación investigada investigando. Me voy a subir al techo, porque no hay mejor vista que la periférica. Vale, pues yo también lo haré. Y ahora me cambio de edificio. Mira, mira, por aquí. Y ahora subo por aquí y, chicos, los he encontrado. ¿Están ahí? ¡Saltad aquí! ¡Ahí están! Tenemos que prepararnos para la batalla. Vale. Oh, ahí ya lo veo. Fijemos, ahí hay uno. ¿Cuántos hay, Rams? ¿O dos? Tres. Uno, dos. Tres, vale, uno para cada uno. Podemos succionar sus almas, chicos. ¿Estamos listos para acabar con ellos? Hombre, mírame. Muy bien, así es clase. Pues entonces, todos a una como en Fuente Ovejura. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Eso es otro muy diverso. ¡Vamos! Yo ya no lucho más, chicos. Luchad vosotros. Yo estoy demasiado fuerte, ¿eh? Vale, voy a por el que está más al fondo. ¡Vale, chicos! ¡Vamos, luchad! ¡Tenéis que chupar sus almas! ¡Vamos adelante, Minipalaki! ¡Ven, AKPK! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me revienta! ¡Vale, chicos! ¡Cuidado! Muy bien hecho, Rams. Muy bien hecho, Minipalaki. Seguidlo todo, seguid dándolo todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le chupo el alma! ¡Muy bien! ¡Rams! ¿Qué ha pasado? ¡Los hago porbo! ¡Los hago porbo, eh! ¡Los hago porbo, eh! ¡Mule con nosotros rápido! ¡Voy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Poco a poco, poco a poco! ¿Y cómo lo llevas? Ahí voy, voy bien. No te preocupes por mí. ¡Golpe, Ale! ¡Muy bien hecho, así se hace! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Ahora vengo! ¡Rams, te necesitamos de vuelta! ¡Vamos, tienes que transformarte! ¡Vamos, vamos! ¡Recupero corazones, recupero corazones! ¡Vamos, Kili, Willy! ¡Vale, Rams, el tuyo, reventado! ¡Vamos, Kili, Willy! ¡Vamos, así se hace! ¡Muy bien, golpe, Ale! ¡Qué bien, qué bonito! Mis amigos luchando y dándolo todo contra los Kili, Willy. Tú estás muy chetao, ¿no? O sea, le has pegado un golpito y le has cargado. Sí, yo venía mamadísimo desde casa, eh. Venía un poco a tope. Ha sido culpa mía, eh. Sí, sí, sí. Lo he visto. ¡Muy bien! Cuidado con los corazones, Rams, que te he matado otra vez, eh. No, no te preocupes. Está controlado. ¡Rams, solo faltas tú! ¡Solo faltas tú! ¡Vamos, alentémosle, Minipot, alentémosle! ¡Vamos, Rams! ¡Tú puedes! ¡Venga, vamos, RAS! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mantenla ahí! Sígueme los coros, sígueme los coros. Eso es. ¡Dame un R! ¡Dame una A! ¡Dame una M! ¡Dame una N! ¡Dame una León! ¡Que no seas el mejor youtuber de la historia! ¡Digo, Rams! ¡Eh, no! ¡Es una S! ¡Ahí lo tienes! ¡Casi, casi estoy aquí! ¡Rams, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Tú puedes! ¡Vale, vale! ¡Venga, Rams! ¡Y ahí está! ¡Maldito! Increíble, Rams. ¡Ahora chupa la entera! ¡El alma! ¡El alma de él! ¡No, broma! ¡Ahí está! ¡Perfecto, Minipalaki! ¡Tú también tienes tu alma de Kiliwili, ¿no? Efectivamente, amigo. Pues, ¿qué os parece si nos vamos directamente a la aldea? O, bueno, ¿aquí se puede sembrar el caos? Eh, pero hay... ¿Hay Romualdos? Yo quiero... Es que tengo muchas ganas de matar a Romualdos. ¡Fijaos, fijaos! ¡Romualdos! Hay Romualdos y caballos. Se acabó ser buena onda. Ya no necesitamos estas armas y estas armaduras. Porque lo único que necesitamos es el poder de Kiliwili. Vale, pues vamos a ello. Adelante, Minipalaki. Transform... Uy, no hay sitio. Espera un momentito. Vamos, transformate en Kiliwili. ¡Yeah! ¡Rams, solo faltas tú adelante. Vamos, Rams. A ver si me acuerdo yo. Demuestra tu poder. Demuestra tu potencial. Demuestra el verdadero poder de un dios oscuro. De un Rams, Rams, Rims, 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 Kiliwili. ¡Sama! Ha llegado el momento, Rams. ¡Hazlo! Vamos, 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 vamos. ¡Rams, tú puedes! ¡Venga! ¿Seguro? ¡Sí, sí, hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rams! ¡Transfórmate! ¡Ya está! Madre mía, chicos, somos tres Kiliwili con sed de sangre, ¿no? Con sed de hacer el mal en este mundo, porque parece que hemos nacido. Efectivamente, ahí estoy viendo Romualdo que dice, mátame. ¡Ay, hay muchos animales, chicos! ¿Por qué no nos enseñamos a los animales? Que ahora nosotros dominamos el mundo. ¡Ah, tu vaca! ¡Madre mía, un Romualdo, un Romualdo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Romualdo! ¿Qué se hace, chicos? Vamos, poned… ¡Uy, vaya, vaya! Poned al mundo para ser… Otro Romualdo, ven aquí. Muy bien, muy bien. ¡Uh, uh, uh! ¿Eh? Afuera la vaca, vale, vale. ¡Uy, ese Romualdo especial! ¡Uh, ese Saino! Especialmente matable. Vamos, Kiliwili, tenemos que acabar con él. ¡Vamos! ¡Golpeadle, golpeadle! Muy bien hecho. Minipalaki, Ramsi, Ramsalaki y Minipalams. ¿Eh? ¡Otro Romualdo, otro Romualdo! ¿Dónde? ¡Fijaos, fijaos! Uf, ese está muy alto, no creo que podamos llegar. Anda que no, claro que sí. Vamos, compañeros. Yo me encargo de este de abajo. Vale, yo bajo también, a ver si veo algo delicioso. ¡Gran golpe! ¡Ramsliwili, Kiliwiliams! ¡Una vaca! Encima estamos succionando mogollón de almas. Con esto vamos a ser totalmente imparables. Eh, 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 eh. Me pide transformarme en Romualdo, eh. Ojo, cuidado. No, 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 no lo hagas porque sentiremos la irresfrenable necesidad de acabar contigo. Pero es que, es que, es que, es que, es que me lo pide. ¡Es que me lo pide! ¡Es que me lo pide! ¡Aaah! ¡Soy invencible! ¡Romualdo! Ojo, que tengo… Ojo, que este es invencible, este Shiny. Todos sabemos que Romualdo… ¡No mata a Romualdo! ¡Oh, oh, oh! Rams, ¿tienes un Romualdo? Efectivamente. Adelante. Adelante, compañero. Ah, no tienes, no tienes espacio, tienes que transformarte con espacio. Adelante, Rams. Empezamos siendo Killy Willis, pero nos vamos orgullosamente siendo Romualdo. ¡Romualdo! Ahora sí, seremos felices. ¡seremos muy matables! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!